Ya ve, que necesito refugiarme en ti, por ti. No tuve miedo a enamorarme, tengo. No quiero perder tu corazón, solo quiero amarte. Solo quiero amar. Saturrada de mentiras, siempre en la camisa sola, tiene miedo a enamorarse, tiene miedo a enamorarse. Saturrada de mentiras, siempre en la camisa sola, tiene miedo a enamorarse. Saturrada de mentiras, siempre en la camisa sola, tiene miedo a enamorarse. Quiero estar junto a ti, para hacer nada. Soy como el aire, voy dejándome trabar. Como lo pensé que la corriente se lleva, a descubrir el mar. Saturrada de mentiras, siempre en la camisa sola, tiene miedo a enamorarse. ¡Gracias!